Aquí vamos en el Jurassic Park Ride Vamos a irnos en una de esas Aquí el chatito en Jurassic Park Ride Podemos montarnos aquí Ahí está la Rosy Aquí ahorita también va en el Jurassic Park La Leslie, Joe Y aquí está Leon Vamos a irnos para allá arriba Vamos a irnos a recorrer el parque I'm going to get wet A little bit I'm right next to you You know I'm not going to get wet It's hot So this is the Jurassic Park Is it recording? Can you see the red light? It's recording? Yeah, it's recording Tengo que preguntarle a Leon Si está recording So this is the Jurassic Park Ride Amigo que le estoy demostrando aquí A las personas de Latinoamérica Si no han venido a este parque O lo que han venido Que les traigan memoria De cuando vinieron aquí, ok? Si han venido a este ride This walk the earth Welcome to Jurassic Park It's a dinosaur It's a dinosaur Ahorita no estoy hablando Tengo una mechacita Para que ustedes puedan Escuchar el ruido Del monte Del ruido De los dinosaurios Mira Y aquí está el agua Es agua verdadera I know what kind of dinosaur that is Mira, tenemos un mario D-rex ¡Aquí está el ruido Hace de red ¿Y aquí está? D-rex 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 ¿Qué da? D-rex ¿Qué da? D-rex 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 It's too hot anyways This is a dangerous area ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien, Dad? Ya. I got it. I got it. All the security systems have shut down. Si, 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 si. Si, 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 si. oh god this is not easy ok we got one more put your phone away all the way away, in your pocket please con mi chatito ahorita pues no pude grabar la bajada aquí me dijeron el boquecito ese esparojo exactamente me llamaron la atención que quitara mi teléfono la bajada de ahí salimos miren pero es una baja desde allá arriba miren desde allá arriba vienes cayendo para abajo ahí miren ahorita va a venir uno y les voy a demostrar como el chatito bajó de ahí es una bajada bien bien alta yo cerré los ojos para bajar y en verdad que bueno que me dijeron que me regañaron que guardara mi teléfono porque yo creo que se me iba a caer no lo puedes porque esa baja es desde allá arriba miren chatito viene bajando uno miren allá abajo ahí viene uno yo creo miren así bajó el chatito y como esto vamos a finalizar este video los chicos quieren mojar ahí bajamos nosotros y estaba horrible me llamaron la atención mis chapitos me dicen ponga su teléfono escondido todo completo en la bolsa me dijeron porque que bueno me salvaron el teléfono porque con esa bajada tan alta no la iba a hacer señores me despido este video gracias a dios saludos a todos ustedes que dios me los bendiga yalabay 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 yalabay